¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¿Se fue? ¡Y arriba los paleros! Adele que работает ¡Arriba los paleros!!! ¡Arriba los paleros! Y por ahí viene la cervecita Y por ahí viene la cervecita ¡Rico! 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 Y arriba el padrino aquí en el padrino y aquí está la gente que se juegue la vida a ver que levanten la mano y la gente de zapatos con zapazones eso es este rico hay otros abuelitos hasta ahí en el zapato de la vida hasta ahí en el zapato en el zapato y a ver esos paletos a ver esos paletos arriba y arriba y arriba y arriba y allá 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 y ahí Gracias por ver el video.